hola artistas como están aquí vanessa garcía en otro videito informativo hoy vamos a hablar de los tipos de inductores que tenemos para microblading y los usos que les puedes dar principalmente tenemos aquí a la venta con air cosmetic products este inductor que es el inductor bueno nosotros le llamamos de cristal pero realmente esto es un polímero que es plástico entonces este inductor tiene dos lados por así decirlo es como el más sencillo el más económico te sirve muchísimo para trabajar microblading y además pues de que la verdad se ve muy mono con los cristalitos y todo tiene dos puntas una que es como más chatita y otra que es como un poquito más cóncava estas puntas te sirven para los diferentes tipos de agujas por ejemplo de este lado puedes poner una aguja que es circular para hacer shading déjame te muestro si tú haces shading manual en este tipo de inductores puedes colocar este tipo de agujas que van aquí que es como el poke o sea como para hacer puntillismo y lograr efectos de shading o también puedes poner este tipo de agujas que también son como tipo magnum que es una lengua de gato pero es shading si se le llama m puede tener m12 m17 la que manejamos aquí hacer cosmética es la m17 por eso se le llama m porque es tipo magnum y también lo puedes poner aquí entonces como este inductor es de doble cabezal puedes poner aquí tu aguja de micro blinding y aquí tu aguja de shading es muy práctico es muy higiénico es muy ligero muchísimo muy ligero por el material del que está constituido la verdad es uno de mis favoritos cuál es la única desventaja de este tipo de inductor es que no lo puedes meter al auto clave si lo puedes esterilizar con micro así y ya tenemos un vídeo en el canal de youtube sobre cómo lavar y esterilizar tus inductores pero no lo vas a poder meter al auto clave porque esta parte se va a empezar a despegar se va a empezar a deformar con el calor del auto clave y eso obviamente pues puede ser contraproducente porque al final de cuentas no te va a aguantar muchas por así decirlo esterilizadas y entonces si tienes auto clave este no es el inductor ideal para ti pero este inductor después de que lo metes a micro así ni lo secas lo puedes meter perfectamente en tu bolsita para auto clave y se mantiene estéril y limpio para cuando lo vayas a volver a usar sale entonces este inductor que es el básico el sencillo el que vamos en los cursos es más económico y te sirve perfectamente sí entonces este es una muy buena opción si quieres comenzar con el micro blading ahora ya estamos un poquito más avanzadas ya queremos herramientas de mejor calidad entonces te recomiendo el inductor de acero quirúrgico que es este que tenemos por aquí este sí es un inductor de lujo para las que ya nos gusta tener como que nuestras herramientas más profesionales este inductor te resiste todo te resiste autoclave hasta las más altas temperaturas es resistente a la corrosión es decir que con algún líquido desinfectante o esterilizante no se te va a oxidar no se te va a corroer no se le acaba el brillo es excelente tiene un poco más de peso a la mano lo que lo hace muy manejable y lo que lo hace también muy este profesional en el trazo me gusta porque como pesa el trazo queda un poco más definido este es uno también este es mi favorito es el que yo siempre uso cuál es la única desventaja pues que aquí no tienes doble punto solamente tiene una punta entonces si tú quisieras hacer el shading manual tendrías que estar intercambiando la aguja de microblading a la aguja de shading cada vez pero bueno eso no es ningún inconveniente no es problema mayor puesto que puedes terminar tu microblading y después cambiar a tu aguja magnum o a tu aguja redonda y no va a haber ningún inconveniente esta punta es diferente si lo puedes apreciar porque tiene aquí un pequeño como una hendidura del lado y tiene una hendidura al centro aquí puedes poner tu aguja de microblading y también la puedes poner aquí para que podamos observar entonces esta aguja puede ir del lado como de la costillita por así decirlo en esta parte cuando hacemos por ejemplo microblading y si tú eres de utilizar la aguja en paralelo o sea a 90 grados como estamos viendo en pantalla esta costillita te sirve muy bien porque aquí tienes un extra apoyo de este lado y eso ayuda a que la aguja no tiemble tanto con el brazo pero también puede ser que la pongas del lado central completamente central y entonces también la puedes poner a 90 grados o la ventaja de ponerla en el lado central es que también si tú eres de las que les gusta inclinar la aguja también lo puedes hacer entonces esta es la versatilidad de esta herramienta de este inductor que es muy bonito se ve de lujo tiene un acabado muy brillante y es una herramienta que te va a durar con su brillo y con su finura mucho tiempo si no lo pierdes esto no se te va a romper no se te va a oxidar no se te va a deformar con el calor del autoclave pero si no tienes autoclave también lo puedes esterilizar con solución microdací como el vídeo que ya les platicé que tenemos ahí en el canal de youtube entonces ya saben diferentes tipos de inductores nos ofrecen diferentes ventajas para que puedas aprovechar todo de la micropigmentación tenemos nuestra tienda en línea www.arcosmetic.club.mx y también los puedes visitar aquí en Plaza Sentier en San Nicolás de los Garza 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 Gracias por ver el video.